Uno de los elementos indispensables de cada pequevisita son los personajes que aparecen en ella. Ellos nos ayudan a caracterizar la época en la que transcurre la historia y acompañan al pequevisitante durante su aventura. Para las pequevisitas de la ciudadela de Jaca, hemos creado unos personajes que nos trasladan al siglo XVII, a la época de Felipe IV, que nos impactó. Ellos nos invitan a vivir una aventura histórica en una fortaleza militar. Voy a contaros su historia. Beltrán de Square es un mosquetero de los tercios españoles. Ha sido destinado a la ciudadela de Jaca y desea convertirse en capitán de las tropas de este castillo. Martín Bájez es cronista del rey y se le ha encomendado investigar sobre los ejércitos del mundo en el Museo de Miniaturas Militares. En el proceso de creación de Beltrán y Martín hemos seguido tres etapas. Etapa de investigación y documentación, en la que intentamos recopilar la máxima cantidad de información relacionada con la historia de la ciudadela. Nuestro objetivo es diseñar unos personajes coherentes con la indumentaria de la época y con el trabajo que desempeñan. La decisión del nombre es una etapa importante del proceso conceptual. Queríamos que los personajes tuvieran un nombre adecuado según el lugar de origen y la época en la que transcurre esta pequevisita. Para ello, consultamos diferentes documentos y páginas web de heráldica aragonesa, fijándonos en aquellos nombres y apellidos que tuvieran origen en Aragón o en Jaca. La creación y el desarrollo de los personajes es único para cada pequevisita. En esta etapa decidimos cuál va a ser su aspecto físico, los elementos característicos de su vestimenta y los recursos que le acompañan. A partir de aquí, hacemos unas primeras ilustraciones en papel que nos permiten poner cara al personaje. Posteriormente, los bocetos son convertidos a formato digital a través de herramientas gráficas. Vectorizamos, retocamos los elementos y los coloreamos para obtener el resultado final. Gracias por ver el video.